Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que, a lo largo de este día, te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Gracias, Jesús, por darle sentido a mi existencia. Por eso hago de ti el modelo del ser humano feliz. Quiero vivir como tú, unido siempre a la voluntad del Padre, para buscar las cosas esenciales y alejarme de una vida llena de superficialidades. Gracias por acogerme en tus manos poderosas. Porque no permites que nada pueda hacerme daño. Porque me liberas de todos mis pecados, sin importar de qué tamaño son. Me acojo a tu misericordia. Porque no me rechazas por mis equivocaciones. No me apartas de tu lado, aunque no haya vivido según tu voluntad. Hoy quiero recibir tu gracia para vivir alejado de lo que no me permite ser feliz. Gracias por darme fortaleza en los momentos de estrechez, por sostenerme cuando siento que voy a caer. Eres mi refugio. Sé que la paz que tú me das, nadie me la puede quitar. Permaneces en el corazón de quienes se acogen a ti. Gracias, porque lo único que quieres es mi bienestar. Por eso todo lo ordenas para llevar a buen fin la obra que has comenzado en mí. En ti he puesto toda mi confianza, y sé que no voy a quedar defraudado. Por eso reafirmo mi entrega a ti, con todo lo que tengo en el corazón, con las necesidades que tengo, pero también con todo lo que verdaderamente necesito para ser una persona feliz. No permitas que dude en ningún momento de tu fidelidad y de tu poder. Dame la seguridad de caminar en tu nombre, con la plena certeza de que voy a vencer. Gracias por el descanso y la seguridad que me das día a día. Señor, eres mi luz y mi salvación. Por eso nada temo. Eres la fortaleza de mi vida. Si un ejército asalta contra mí, mi corazón no teme. Aunque tenga muchos problemas, seguiré confiando. Gracias, porque en cada circunstancia de mi vida, puedo sentir tu prédica ayudándome y sacándome de la angustia. Eres siempre bueno y bondadoso con todas tus criaturas. Las tomas en tu pecho. Las proteges para que no sientan el frío de la soledad. La gloria es para ti al caer la noche, porque defiendes a los que se acogen a ti, para que vivamos tranquilos bajo tu protección. Elevo mis plegarias, porque soy un necesitado de ti. Acoge en mi corazón todas las intenciones que tengo en mis manos. Me acojo a tu misericordia, porque sé que no tengo un corazón bueno como el tuyo. Aparta de mí todo lo que sea contrario a tu amor. Dame la capacidad de convertirme en un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Quiero dar todo lo que tengo, así como tú lo haces, sin esperar nada a cambio, sin pedirme que te retribuya todo lo que me has dado. Dame de beber de la fuente de ese amor gratuito, que en ti nunca se acaba, para dar también a los que comparten su vida conmigo. Hazme como tú, con un corazón grande para amar, con un corazón puro y generoso, para tener relaciones que busquen el bien común. Te entrego mi corazón, y dejo que tú lo liberes de las ataduras, que no me permiten avanzar, y seguir venciendo con fortaleza las dificultades que se presentan. Gracias por el descanso de esta noche, y las bendiciones de mañana. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.